El día de hoy nos salimos a la calle para preguntar ¿Cuál es la comida más rara que has comido? Vamos a preguntar. Tamales de cocodrilo. ¿Tamales de cocodrilo? Es que la carne de cocodrilo se come. ¿Cómo le supone? Así, pues todo sabe a pollo. Como a pollo, exactamente. Como a pollo. Huele y sabe a pollo. Huele y sabe a pollo. Chapulines. ¿Chapulines? Sí. ¿Pero cómo los preparó? Eran en taquitos, o sea, traía frijoles y chapulines. ¿Y a qué saben? Ay, saben bien feo. Saben como a tierra. Como a tierra. Así es. Y desde entonces anda brincando por el mundo. Sí, aquí. Bien feliz. Acelgas. Acelgas. ¿Y le gustaron? No le gustaron. ¿Cómo? Saben a hierba. Ok. Entonces mejor le echó espinaca o lechuga. Quesito. Quesito, ok. Hormigas. ¿Hormigas? ¿Has comido hormigas? Sí. ¿Cómo a qué saben? Muy saladas. Muy saladas. Ok. ¿Y cómo las prepararon? Ay, no sé. Eran como salteadas en aceite y en, no sé, y te van tortilla y no me gusta nada. Ok. ¿Eso fue la comida más rara que has comido? Sí, hormigas. Ya está, gracias. Gracias. Y esto fue lo que la gente contestó. Vamos para el estudio a preguntar, ¿y usted qué es lo más raro que ha comido? ¿Y tú, Jerry? Ah, hablabas de comida. ¿Qué te hace almorzado? Yo lo creo, las patitas del pollo. Una vez en Ciudad de México las probé y... Es que es muy rico, es el culo de cola. ¿Eso es para perros? ¿Cómo que va a ser para perros? El cola es muy rico. Katia. Katia. Yo, no sé, chapulines a lo mejor y croquetas. ¿Croquetas? Son de repente muy, muy perros. Muy perros. Fíjate que yo, escamoles, me los hizo probar mi suegro y yo les digo, atrévanse, los prueban. No me gustan, no lo intenten, pero ahora... Son caracoles, ¿no? No, los huevitos de las hormigas sí saben delito, es un manjaro. Yo soy muy así para probar cosas que no, pero cuando estaba chiquita me comía pedacitos de papelito. ¿Qué? Qué rico el papel. Pero una prima peor, se comía la pomada y los labiales. ¡Qué asco! Gaby, perdón. Ah, que eso una vez pensé que era como... Eso, rayado. Eso recuerdo si yo también comía resistol, pero lo más... Pues así como que es la nieve de almeja con camarón, la de zapote negro y... Con un alacrán. ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, yo una vez probé el erizo, el erizo y así literal el erizo, no sé, fue una cosa muy extraña y los chapulines. El erizo es un animalito que tiene muchas espinitas. ¿Y cómo lo hiciste? ¿No te picó? No, obviamente. ¿Y la carnita? La carnita, la carnita. Supone que no debes de comértela, pero pues lo probé así, chapulico. ¡Ay, qué bárbara! Los chapulines en Guadalajara. ¡Ey, los chapulines en Guadalajara! ¿Y allá salió, mija? Ah, no, pues allá de todo sí te contaron. ¡Ah! Vígora, ratas de todo, ratas de monte, sí, pues comen por un sacatito. ¿Y qué tal? ¿Y en discadas son muy ricas? De todo. No, pues también he probado chapulines, también he probado el gusanito que viene en el mezcal, también el alacrán. ¿Qué cosas, verdad? ¿Eh, tú te juntabas con Timón y Pumba o qué? ¿Qué agarrón y de verdad? ¡Qué cosas, pero sabrosos! No, yo vivo en un pueblo. Ya sabíamos. Vuelve más. No, alrededor, pues ahí hay mucho monte. No, puro monte. Pero los chapulines en la costumbre. Hay cosas, ¿verdad? Lo que pasa por un lado es el almuerzo. Fíjate que sí. ¿Tú qué te has almorzado, Ramiro? No, tamales de venado, ¿será curioso o no? ¡Ah, qué es! A ver, estoy escuchando que todos le hacen. ¡Es delicioso! ¡El tío! Mucha gente come tamales de venado ni cuándo se da. ¿Qué ha comido, tío? Fíjate que nosotros de chiquillos, ahí en la casa de mi abuela había muchas plantas y muchas macetas y muchas flores, entonces jugábamos a probar a qué sabían las hojas de las flores y las plantas. Entonces comíamos de las que... ¡Mira esta coloradita! ¡Ah! ¡Por eso le creció el melo! ¡Venga! ¡Por eso le pega los colores! ¡Mientras nosotros somos próximos, eso es lo mejor! ¡Ay!